bienvenidos mi gente de mis redes sociales hoy tenemos un tema muy interesante porque nos acaban de llegar unas catalinas con un material especial nos acaba de llegar por la vía de la importadora pedro racing en este caso son las catalinas vini racing para motores de g y para motores supercube tanto 50 90 70 entre otros vamos a echar un vistazo bien mi gente ya ustedes pudieron ver ahí las catalinas de sg las catalinas de 70 en el nuevo material traído por vini racing en república dominicana las catalinas están hechas de un aluminio en particular que es el aluminio 7075 mirenlo ahí donde lo trae grabado mirenlo ahí las catalinas vini traen ese numeración grabada y se preguntarán qué significa miren la tecnología del aluminio 70 75 es una aleación de aluminio que trae como elemento principal el zinc que pues estos componentes te brindan muchísimas ventajas como cuales la catalina viene muchísimo más resistente que la catalina tradicionales de hierro otra ventaja principal es el peso el peso se reduce casi a un 70 por ciento un 50 por ciento de lo que pesa una catalina tradicional de hierro y pues es la durabilidad como se lo había dicho mucho más resistente a la fatiga al uso el desgaste entre otras vamos también que ya que estamos aquí vamos a probarla vamos a probar diferentes catalinas para que ustedes vean la comparación entre una catalina de sg normal y una catalina de sg en aluminio 70 75 este tipo de aluminio es utilizado por mucha compañía y marca prestigiosa como ktm y yamaha entre otras marcas los mismos motores 4k de alta cilindrada que nosotros tenemos aquí los 450 vienen con este aluminio en la catalina 70 75 para brindarle menos peso a la moto pero sí que tenga mayor resistencia así que vamos a presentarte unas cuantas para que tú veas la diferencia y sepas la ventaja de esta catalina en material aluminio 70 75 bien mi gente tenemos ya varias catalinas en aluminio 70 75 como en hierro vamos a ver los diferentes pesos para que ustedes vean y tengan una idea de qué tanto pesa una catalina en este tipo de aluminio vamos a a primeramente a tomar este una catalina número de me ve número 52 dientes está la que está traen los los motores en duro 4k los 450 y los 250 y 300 todo lo que son en duro bien lo que viene con malta cuesta una catalina 52 dientes vamos a ver cuánto pesa miren ahí esa catalina pesa 0.38 kilogramos 0.38 kilogramos 0.38 kilogramos 0.38 kilogramos ok vamos ahora a medir esta catalina que es una catalina del mismo motor pero inclusive es un poco más pequeña miren esta es una 46 esta es una catalina de 46 dientes en tamaño es un poquito más pequeña porque no teníamos ese mismo número en hierro tomamos esta está 30 y 46 y vamos a probar la ver cuánto pesa esta catalina en este hierro miren ahí esa catalina pesa 0.98 kilogramos o sea el doble de esta catalina de esta catalina básicamente el doble y un poquito más este este en este caso es la catalina de los motores 4k tanto supermoto como en duro dos catalinas de esa y un poquito más superan el peso de una sola de esta vamos ahora esta es la vamos con la catalina de 70 y los motores super q este es una número pero este número 33 miren lo hay número 33 vamos a ver cuánto pesa esta catalina mira esa catalina esa catalina vino y pesa 0.12 kilogramos vamos a ver ahora cuánto nos va a pesar esa misma catalina el número 33 pero en hierro vamos a ver cuánto nos pesa miren ahí 0.41 kilogramos básicamente la misma catalina pero el doble de peso esta catalina y como le había dicho la ventaja de estas catalina es pues la resistencia son un poquito más caras que las catalinas tradicionales pero en realidad en rendimiento y durabilidad básicamente son muchísimo mejor vamos a probar esta hora que es la la número 36 miren de ese g esta mayormente se comercializa mucho aquí que ese g miren la hay 36 número cg 36 hay en todos los números tanto 38 como 35 en este caso tenemos la 36 miren ahí 0.48 el doble y un poquito más 0.48 el doble y un poquito más así que mi gente vamos a bajar la darle peso a esos motores con estas catalinas racing que pedro rey si nos acaba de traer ahora aquí a ms racing miren buscando ahorita dentro de los tramos me encontré con estas catalinas esta tecnología hace muchísimo tiempo que pedro ya la había traído aquí al país estas son bastro estas son las marcas bastro cuando bastro estaba un poquito más concentrada aquí en república dominicana aunque todavía está bastante fuerte pero estaba un poquito más fuerte bastro era quien trajo por primera vez hace muchísimos hace varios años ya si esta catalina son de aluminio también 70 75 ultra livianas miren inclusive trajo catalina el número 32 para motor sg esta aunque estas son en en para tambores de 125 el tambor chiquito que venía con los cuatro buses pero también habían para motores sg 150 y el 200 en su apogeo miren ahí ya ustedes vieron ahí la diferencia en peso que tienen estas catalinas para sus motocicletas pues bien mi gente ya ustedes vieron ahí las ventajas que tienen las catalinas de aluminio 70 75 y ustedes saben no duren en contactarnos les dejé ahí arriba en un modo de whatsapp para que puedan utilizar sus catalinas ultra livianas demasiado livianitas así que ya ustedes saben si tu video compártelo suscríbete y no olvides en contactarnos así que nos vemos en la próxima